El siguiente episodio contiene temáticas y lenguaje adulto, por lo que se recomienda discreción. Hola, bienvenidos a Animate, soy Eugen Moltó y aquí está mi host. Mariano Descalzi. Bienvenidos, hoy estamos charlando con Ceci Landriel, que es argentina mamá, ingeniera, viajera. Una businesswoman, hizo una carrera tremenda en una empresa internacional y está cerrando un ciclo y empezando un nuevo ciclo. Así que hoy nos va a contar de todo esto. Bienvenida Ceci. Hola, gracias Euge, un gusto. Un gusto Mariano, un gusto Euge. Bueno, aquí estoy. Muchas gracias por la presentación, me pareció un poquito demasiado, demasiadas flores. Es una simple descripción, claro. No le agregamos ningún adjetivo. Bueno, bienvenida. La idea es hoy charlar y compartir, intercambiar y si querés podés empezar contándonos un poco sobre esta experiencia de tantos años junto a una empresa tan grande. Bueno, sí, creo que lo que más les puede interesar son los últimos años, pero bueno, voy a hacer un resumen rapidito. Soy ingeniera, soy ingeniera química. Empecé ingeniería electrónica y a la mitad decidí cambiar y me especialicé, terminé ingeniería química. Luego hice un posgrado en finanzas, luego un posgrado años después en medio ambiente, en seguridad industrial y en la parte judicial. O sea, cómo manejar el tema de pericias para poder actuar como perito para el Poder Judicial en Argentina. Entré a trabajar muy jovencita, hice una pasantía, luego pasé a otra multinacional relacionada con las bebidas azucaradas, donde también ejercí unos años ahí y siendo mamá ya de dos, pero todavía joven, incursioné en la última multinacional, también muy grande, que es en la que he cumplido 25 años de profesión en la misma compañía. Orgullo para los que son de mi generación, que para las generaciones hoy ya no se considera tanto orgullo para pertenecer 25 años a una misma compañía. Y bueno, esta última, esta compañía en la cual he trabajado tantos años me ha dado la posibilidad de poder vivir en distintos lugares. Una vez que yo abrí mi movilidad, la compañía misma me fue moviendo, estuve en Turquía, los últimos años estuve en Turquía, bueno, soy argentina, como dijiste, o sea, la mayor cantidad de años en mi carrera la hice en Argentina, luego estuve como expatriada en Turquía, estuve luego, volví a Argentina, luego fui para México, estuve tres años y medio en México, y luego vine para aquí, que es Suiza, estos últimos tres años y medio. Y el tema de tus hijos, fue, ¿cómo fue la experiencia con tus hijos de ir viviendo en diferentes países? Bueno, en particular yo no abrí movilidad hasta tanto, los chicos fueron adultos independientes. Ah, sí, mirá, guau. Fue una decisión mía, para no estar fuera de mis hijos, ni tener que obligarlos, o de alguna manera plantear el hecho de que ellos tuvieran que dejar su país. Ah, claro, y eso de alguna manera, sacrificás un poco promociones, y no, de subir cuando, no es común que digan, sí, movilidad. No, y no, yo cerré mi movilidad durante 15 años. Mirá, y a veces... Mi carrera hubiera sido muy distinta si yo hubiera abierto mi movilidad, definitivamente. Igual, no me quejo, la verdad que sería escupir al cielo, sería muy injusta decir que no tuve una linda carrera. Pero sí hubiera sido muy distinta. Sí, yo no sé si por ahí es un tema también de los hombres versus mujeres, no sé, mamás o papás, y, ¿qué pensás de eso? Sí, sí, los hombres, creo que no es común que un papá, un padre diga, no, sin movilidad, ¿no? Y depende de la mujer que tengas al lado, Mariano. Sí. No, pero generalmente no sacrifican. Yo también, cuando me he entrevistado para empresas multinacionales, el de recursos humanos, me preguntaba si estaba dispuesto a viajar, y yo medio como, bueno, me quiero quedar en Argentina, porque justo había viajado bastante por mi papá, que era diplomático. Y ni bien dije eso, me decía, ah, bueno, o sea, si vos no querés... Pero así de entrar tenías que decir que sí, que tenías que viajar, porque si no, hasta no te contratan. Bueno, esto depende también de la compañía, ¿no? Sí. También te estoy hablando de una situación 10 años atrás. Sí. En mi caso, en mi compañía, particularmente en mi caso, fue 10, 15 años para atrás, pero 10 atrás. Posiblemente hoy sea distinto, ¿no? No, yo estoy hablando también. Yo estoy hablando de 10 años atrás. Era una empresa grande. A mí no me importa decirlo, era Repsol, así que... Y tuve la oportunidad, porque no es fácil entrar a esas empresas, de que tenía una entrevista, era bastante difícil, pero conseguí, y bueno, no estaba preparado. O sea, yo no sé qué estaba pensando. Tenés que decir todo que sí, 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 si querés. Pero claro, al final después se muestra la hilacha, ¿no? Si uno dice todo que sí, no está convencido. No, es que ahí tenés que irte, te mandan a, viste, al Congo, a Saudi Arabia, donde sea, van. Y yo conozco muchos, muchos profesionales multinacionales que están dos años en un país y van rotando, rotando, rotando por todos lados, ¿no? Es difícil, es difícil para todos, para ellos, para la familia Cacarrero, para los chicos es muy difícil. Pero bueno, vos pensaste en tus hijos y yo creo que... No, no, no es para quejarte, es una decisión muy linda que hiciste, yo creo. Sí, fue una prioridad y conociendo que, o sea, también mi compañía respetaba mi posición de no querer, de no tener movilidad, ¿no? En esa época, por eso te decía, en esa época se respetaba 100%. No era una razón para desvinculación. Nunca, nunca lo vi, nunca lo vi. Si había una desvinculación era por otra razón. Como mujer, si sentiste alguna vez discriminación o sentir que ascendían o les pagaban más a un hombre o ascendían a un hombre antes que a vos o no sentiste eso. Bueno, sí, lo he sentido. Sí, definitivamente lo he sentido, lo he sentido en la carrera. He pasado por épocas en las cuales me han dicho, Cecilia, ¿sabe cómo les llaman a este sector? Un sector que tenía la gente a cargo. Les llaman lavarropa porque lo manejan las mujeres. Ah, esos comentarios. Tenía que tragar saliva porque quería matar a todos. Terrible, terrible, terrible. Estoy hablando de hace 20 años atrás. Recibir un comentario de esa índole hoy día es impensable. Lo he recibido, lo he sentido, he sentido también que no había las mismas posibilidades. Mi compañía ha mejorado muchísimo en ese aspecto. Diez años a la fecha ha empezado un programa muy fuerte de Diversity and Inclusion, en el cual se pone de manifiesto todas esas cosas. Pero también hay una cuestión, como digo yo, de cuestión encubierta. Tener que cumplir un concepto de cantidad de mujeres en determinadas posiciones. O que me digan a mí, cuando iba a entrevistar a gente, que mi superior me diga, ¿y si tomas mujeres mejor? No, voy a tomar el mejor. Voy a evaluarlo mejor. No, que si es mujer o hombre. Es como que está un poco... Pero eso fue a raíz de este programa de Diversity and Inclusion cuando empezó a funcionar dentro de la compañía. Sí. Bueno, pero ha notado mejoramientos importantes. Sí, sí, sí. Está mejor. No está solucionado. Pero no solo en mi compañía. Mundialmente. Sí. Y esta diferencia también se debe sentir no solo en las diferentes compañías, sino en todas... Bueno, pasaste por muchas culturas también. debes percibir diferencia en cuanto a la inclusión en cada lugar de manera distinta. Sí, definitivamente. La compañía trataba de educar a los empleados, a los hombres, a mujeres, que acá se maneja una cultura internacional, donde hay que respetar a la mujer, hay que hacerla participar. Es lamentable. Y había muchísimas mujeres en puestos de manejo, manejo de personal. ¿Cómo veías eso, el porcentaje? ¿Tenés idea de cuántas mujeres versus hombres? ¿20, 30 por ciento? ¿50? Mira, depende del lugar, depende de, como te decía, depende de... Es muy distinto, fue muy distinto lo que yo vi en Argentina, lo que vi en México, lo que vi en Suiza, lo que vi en Turquía. En la compañía hay una fuerte inclinación a tener un 50-50. En ciertos momentos se pide que sea un poco más alto como para poder equilibrarlo. Lo que pasa es que no es solamente la cantidad de mujeres que tenés versus cantidad de hombres, porque creo que en la compañía hoy día está invertido, o sea, hay más mujeres que hombres por esta cuestión del programa de Diversity and Inclusion, pero sí hay otras partes pequeñitas de este programa que no se están cumpliendo, como por ejemplo, Women in Management. Claro. En las altas jerarquías, los porcentajes no se están reflejando. Sí. Bueno, sí. Y puede ser que en algún momento toda esta gente nueva, joven, que por ahí hay más mujeres, van a llegar, ¿no? Van a llegar... Confío que sí. A ver, María, no, no digo que esté mal, yo digo que lo que se está haciendo en la compañía está muy bueno, pero yo no me olvido de que cuando yo entré en la filial argentina, que entré como ingeniera de procesos, estaba en planta, bueno, entré como ingeniera industrial, en realidad, primero, para evaluación de negocios, pero luego pasé y trabajé 10 años como ingeniera de procesos, estaba en planta, en planta productiva, y era la única. Ah, ok. Claro, eso es... Lleva muchísimo... Sí, digamos, coraje y ganas y... Sí, hoy hay muchas chicas, hoy hay muchas chicas en planta, en planta en filial argentina, en varias filiales, hay muchas, muchas mujeres. ¿A vos te tocó también manejar mujeres en equipo? Sí, como yo digo, mis cuatro últimas pichonas son todas mujeres, y hoy tienen puestos increíbles, y unos desempeños impresionantes, y son todo mi orgullo, son mujeres las cuatro. O sea que de alguna manera fuiste una de las primeras, ¿no? Que rompió esa barrera, que te animaste. No, bueno, ya había mujeres, pero me refiero en planta productiva, yo en planta productiva no estoy hace muchos años, hace como 15 años que no estoy en planta productiva. Sí, bueno, pero es importante que las... Ahora ya no tanto, pero en un momento, cuando una chica quería estudiar ingeniería, o matemática, o ciencia, cosas así, como que no se animaban, o pensaban que no iban a poder, pero ahora ya es... Yo creo que para mí se rompió todo eso, esa barrera, Sí, sí, totalmente. Sí, totalmente. Sí, a mí me sorprende hablar de esto cuando salen escándalos, por ejemplo, lo de Hollywood, estos productores con mucho poder que se aprovechaban o abusaban, o Bill Cosby, o Weinstein, que manejaban actrices y mujeres parecían muy poderosas, y los tipos igual se... Había sexual harassment o acoso sexual, y eso me sorprende, pero está bueno que con el Me Too Movement, no sé en Argentina... Sí, repercutió un montón, el Me Too, en Argentina repercutió, y ya acá había mucha militancia feminista de antes, pero hubo como una resonancia a nivel mundial, me parece, con el Me Too, porque a todos nos sorprendió que en un país democrático con derecho, por ejemplo, con un aborto legal en algunos estados, hubiera tremenda situación en un ámbito de tanta jerarquía, o sea, mujeres con poder también, incluso siendo sometidas. Tal cual. Ahora, en Suiza también debe haber avanzado muchísimo, como decías, es país primero en cuanto a derechos de igualdad y que las mujeres avanzan en todo sentido. En Suiza, digo, hace ya años y años que están con eso. En realidad, te diría, en toda Europa. Sí. Europa central, ¿no? Lo que he notado, España, Francia, Inglaterra, Reino Bajo... Sí, sí, sí. Y, no, como te digo, a veces siento como que ya están las mujeres, pero cuando ves todavía que hay a estas situaciones, todavía hay que seguir hablándolo hoy, hay que decir que no es tan así, como que todavía hay... También en Estados Unidos, por ejemplo, hablan de que a la mujer les pagan 70 centavos al dólar, 80, todavía no están, no son pagadas al igual. Que también me sorprende, porque yo, en mi empresa, nunca pienso así, de mujer que te voy a pagar menos que un hombre, es la posición, tu experiencia... No, pero ocurre. En mi compañía tampoco ocurría. En mi compañía era una cuestión de, yo te diría, de sí tenerla, de ver que había menos mujeres en posiciones de alta jerarquía, habiendo muchísima capacidad, muy difícil o más difícil para las mujeres llegar a cuestiones de jerarquía. Sin embargo, a igual jerarquía no se veía una diferencia en salarios. Ah, claro. Claro. Es una cuestión más de los puestos, de a quién le toca el puesto mejor pago. Sí, sí. De estas cosas que les contaba que me ocurrieron hace 20 años atrás, hace 15 años atrás, yo he visto un progreso en la compañía. He visto un progreso, una intención de lograr mayor equidad. De todas maneras, creo que nos falta, que le falta a la compañía y nos falta como sociedad, ¿no es cierto? Realmente llegar a una mayor equidad. Y vos en tu compañía o en general podés hacer sugerencias, podés hacer comentarios si ves que hay alguna forma de discriminación o comentarios inadecuados. ¿Tenés un recurso anónimo o es anónimo? Es anónimo, siempre se está con la duda de si es anónimo o no. Ah, sí. Claro. Pero sí, existe un departamento de compliance en el cual se puede dejar de manifiesto. Creo que también pasa por una cuestión de la seguridad, ¿no? y no quiero pecar de sonar de súper segura, creo que todos tenemos grados de inseguridad, pero la seguridad que yo he sentido después de mis 40 años ha sido de que todas esas cosas les he dado otro nivel de importancia, el sentir será confidencial, no será confidencial, no me importa. Ah, cuando llegas a un cierto nivel que ya decís es más... No me importa si no es confidencial, porque una cuestión es que si yo pienso de que es justo, de que vale la pena, de que tiene un valor agregado, de que algo es injusto, lo voy a decir, pero por eso te digo, creo que pasa también por una cuestión de la seguridad personal frente a una determinada situación. Y también es importante que las mujeres sean unidas y si uno ve que a la otra la están tratando mal o no le están tratando respeto, discriminando, que se apoyen y salgan para defenderse juntas. Creo que eso es... Sí, a eso se le llama lo que sería la sororidad, la palabra sororidad sería. Pero obviamente cuantos más seamos, bienvenidos también los hombres, ¿no? Que ayuden en esa situación. Sí, sí, sí. Los hombres, no sé si vos también notaste... Yo, yo en lo personal, me digo, no tanto de la parte de discriminar, pero es como que cuando... Más nuestra generación, la generación de mis hijos mucho menos, pero yo me acuerdo los chistes hay una mujer manejando, viste, que es un desastre, o que la mujer tiene que ir a la cocina, o tener bebés, ese tipo de cosas. Fíjate que a mí me digan que yo manejaba un sector que me diga a uno de mis reportantes que al sector le decían lavarropa. Claro, lavarropa. Pero eso te estoy hablando hace 20 años atrás, Mariano, hace 20 años atrás. A mí me chocó, pero hace 20 años atrás yo también lo acepté como una normalidad. Claro, como que te reí, si pensás que... Sí, me molestó, yo dije, bueno, sí, ok. Claro. Es normal. Y es que también somos todos... Sí, somos todos, fuimos todos criados en ese sistema, no es que todos nacimos sabiendo todo esto, o sea, vamos juntos desaprendiendo esas cosas, ¿no? Claro, ese es el punto, que uno puede ir desaprendiendo y yo estoy encarando muchos temas así de misogenía y xenofobia y racismo, homofobia, como tenemos estos prejuicios que nos programaron, porque nacerse como un bebé y de repente... Mariano, miramos films de los años 70, 80, y es un horror. Sí, ¿cómo se llama esa serie de los 50's? Hay una serie americana que muestra en la oficina los tipos como les hablaban... Mad Men. Ah, Mad Men. ¿La viste? No, no la vi. En el mundo de la publicidad. En el mundo de la publicidad y las secretarias y ni hablar que no había gerentes, mujeres, ni nada, tenía que vestirse de una manera, tenía que ponerse polleras y era tremendo. Mira, yo les voy a contar una que pasó hace no tanto, digamos 15 años, un poquito menos. Me postulan para un puesto que era muy técnico, que tenía que ir a reuniones con dealers internacionales en el norte del país y tenía que estar en reuniones y no había habido una mujer en una posición así antes y estuvo muy discutido para darme ese puesto, ¿no? Yo lo quería y, bueno, al final lo tuve, pero justamente el feedback que yo recibí de por qué había sido, había estado tan discutido el tema y bajo discusión era porque las reuniones estas con los dealers eran en reuniones cerradas con mujeres desnudas sobre las mesas de pool donde se juntaban los dealers que no eran de mi compañía con nosotros. Entonces, ¿cómo me iban a meter a mí como mujer en un ambiente así? Yo después de esto, después que tuve el puesto me enteré, pero en mis primeras reuniones con dealers me encontré con situaciones que no comprendía, como por ejemplo que me daban la mano así para, me presentaban, me daban la mano y lo primero que me decía el dealer era, bueno, en inglés, no, are you married? Wow, así nomás. Lo primero, viste y tac, yo decía, ¿qué me preguntan? ¿Tú tienes que ver? Claro, ¿qué le importa? Especialmente, claro. Entonces, digo, lo he pasado, lo he visto, pero... Vos eras jovencita, tenías veintipico, ¿no? Un poquito más, un poquito más. Ya estabas casada, ya estabas casada. Ah, estabas casada, sí, ok. Pero jovencita. Digamos que rondaba los treinta y cinco. Está bien, entonces no vamos a... O sea, creo que un poco el ejercicio me lo fue dando la vida, ¿no? Cuando, cuando este dealer me hizo ese comentario, para mí fue chocante, pero, pero de alguna manera yo también tenía que mantener la posición de que era un dealer de la compañía y que tenía que sacar una negociación de aquello. Con lo cual, ¡ay, qué barbaridad! No, viste, acá salimos con altura. Bueno, me salió bien. Qué bárbaro. Claro, el desafío, o sea, ese como, todo ese trabajo extra, esa carga extra con la que tenés que lidiar porque por ahí negociar también sería difícil para un hombre, pero hacerlo encima en ese contexto. Claro, y yo no voy a defender a los hombres, pero voy a tratar de ver cómo ellos, así como hicieron negocios por muchos, muchos años, y por ahí sus padres hicieron negocios así, entonces, esa forma era normal de estar entre hombres y ver a las mujeres de esa manera, pero lo bueno es que se fue cambiando y ahora hay un tema de ser profesional, respeto, no mezclar las cosas, pensar en esta persona como una persona profesional que tenés que hablar de negocios y por ahí tener una amistad, una relación normal un poco de saber de tu familia, tus hijos, cosas así, porque es importante tener ese tipo de relaciones, pero no meter la parte sexual en el trabajo. No, yo creo que hoy día ya está mucho más a fuerza de golpes, a fuerza de denuncias, a fuerza de cuestiones del mito, cuestiones de muchas cuestiones creo que se va se va limando, falta, de vuelta, opino que falta, que no, no, no es una cuestión que está solucionada totalmente, pero, pero sí, coincido contigo Mariano, no se puede comparar, no digo en mi compañía, digo mundialmente, no se puede comparar lo que éramos hace 15, 20 años atrás con el mundo hoy, nomás se ven con lo que te decía, los films. Pasó con mi empresa, porque como presidente de mi empresa tenía muy sensible a que haya cualquier tipo de acoso sexual o juicio o quejas y ese tipo, ¿no? Y lo que puedo decir a los gerentes más jóvenes es lo peor que puedes hacer es ignorarlo o no darle importancia o taparlo, ¿no? por más que a veces por ahí a veces puede ser que es la percepción de que algo incorrecto pero vos, yo lo que hacía era ni bien alguien decía un comentario de que alguien se pasó, es un comentario por ahí se pasó o por ahí le tocaron el brazo o algo y yo dije ok investiguemos todo hablemos con las personas que fueron afectadas si fue una maestra o un estudiante y eso ya con el hecho de darle la importancia de urgencia inmediatamente la persona que no fue una cosa violenta no fue una cosa agresiva pero en un momento la mujer se sintió incómoda cuando una mujer se siente incómoda tenés que actuar ya está no tenés que ah por ahí una estérica o eso no, no actúa como tomarlo en serio de entrada eso fue lo que yo aprendí por eso que esa misma persona que hizo la queja cuando vio que nosotros con el management tomó acción inmediata averiguó ahí ya se tranquilizó dijo ok si me llega a pasar de vuelta sé que la empresa me va a creer y me va a respaldar así que y una vez me tocó un latino que vino a Estados Unidos a aprender inglés un ejecutivo de una empresa los ejecutivos los tratamos obviamente pagaban por programas mucho más caros en inglés y el este señor se ponía atrás de una de las coordinadoras de estudiantes ya está en la computadora y el tipo se ponía atrás y le ponía las manos en los hombros para ver ah bueno aquí está aquí está aquí yo tengo que agarrar al tipo donde necesitan el metro alrededor de seguridad como es que le dicen al centro de confort claro le decía no flaco acá no las no puedes tocar no sé cómo será digo Colombia porque era colombiano pero capaz podía haber sido peruano argentino argentino no tanto ahora yo creo que les enseñan pero este tipo era toquetón y decíamos no toqués no toqués a nadie no toqués a tu tema tiene mucho mérito que que hacían eso y querían tenían esa presión de 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 tener los clientes viste si ventas y clientes y si todos hacen eso el hecho que vos lograste decir y que te eligieran es porque realmente tuviste que destacarte supongo que hicieron bien hicieron una buena elección es verdad en lo que hice logré buenos resultados tal vez no te diría inmediatos tal vez para para muchos no será la gran carrera para mí más que suficiente súper orgullosa y satisfecha pero pero sí despacito es como que bueno todos esos esos hitos ganados de alguna manera me permitieron ir avanzando sí y así pasa en en las diferentes industrias en la parte de policía militar jueces legisladores ¿no? que al principio la mayoría eran hombres y entran empiezan a entrar a las mujeres y en muchos de estos lugares ya son 50 a 50 o ahora todavía hay más mujeres y y bueno así como tenemos una sociedad más justa ¿no? más activa y después volviendo al tema de tus hijos ¿cuándo empezaste a viajar? ¿cuándo ya tenían ya estaban en la universidad o terminaron secundaria? mi hija mi hija estaba terminando medicina cuando pedí cuando ya abrí movilidad y mi hijo estaba en la mitad de su carrera en realidad él estaba haciendo dos carreras en ese momento a la par pero bueno sobre la cual terminó que es producción audiovisual estaba en la mitad de su carrera pero ambos ya estaban ya eran independientes ya eran adultos sí qué bien particularmente mi hija ya vivía con su marido en su momento en ese momento y mi hijo vivía conmigo en la casa que teníamos en Argentina y cuando yo me trasladé a Turquía por ejemplo él se quedó en la casa y me hace también me hace pensar lo difícil que fue para vos de vuelta estudiar ingeniería las carreras y después entrar en este ambiente masculino pero cómo cómo fue tu relación con tu mamá cuando pasaste por esta ¿vos le hablabas o no le decías estas cosas medias locas que escuchabas ¿le hablabas a ella de eso? sí pero mi vieja era una mina de otra era una adelantada de su época Mariano mi mamá fue la primera inspectora mujer en el país doctora en física doctora en economía y le metieron un examen que ni sabían que era doctora en física como para matarla y no la pudieron negar y así llegó a ser la primera mujer inspectora o sea fue como que digamos el esfuerzo o la fuerza de esta de ir tuvo que hacer el doble de esfuerzo ¿no? solamente por ser mujer tuvo que mi vieja nació en el año 30 con lo cual era una mina que viste se casó a los 35 años viajó en avión sin cabina con aire comprimido como se dice cabina presurizada se fue a Perú con 30 años te estoy hablando años 60 o 50 y pico entonces ¿qué te decía ella cuando tenías estas situaciones así ella te apoyaba claro que tenía que ir para adelante y luchar contra eso porque eso era una injusticia pero bueno que era pero de vuelta era normal o sea había que luchar contra eso y es lo que yo aprendí toda mi vida lo vi en mi casa pero como que eso era la realidad con la cual teníamos que subsistir en vez de decir como tirar la toalla en vez de decir no porque es el mundo de hombres tu mamá decía no mira vos podés tenés que lucharla tenés que seguir no 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 mi vieja fue una fue un caso siempre no dicho solo por mí sino por mis amigas siempre decía tu vieja es de otra época tu vieja es una adelantada bueno ya falleció pero siempre decían tu vieja es una adelantada porque que tenía pensamiento muy muy moderno para su edad claro o sea a ver mi viejo mi papá era ingeniero ¿no? y mi mamá trabajaba fundamentalmente como economista siempre digo mi viejo bancaba la casa mantenía la familia además y mi vieja hacia los negocios si mirá yo lo digo con todo el orgullo claro ella era brillante lo de ella brillante y ganaba la confianza de sus clientes a un punto mirá un detalle que estas cosas las puedo contar nada más que porque ya ya se ya se me fue ya se no fue pero cuando yo tenía 10 años mi mamá me dijo que ella me mostraba las cosas cuando pasaban cosas importantes me las mostraba como para que yo aprendiera ¿no? claro y ese viaje me dijo vas a venir conmigo vamos a ir a New York y mi vieja fue que en esa época viste o sea un poder de un abogado que fuera en Argentina mandarlo a Estados Unidos me imagino que existía pero no era algo normal ¿sí? te estoy hablando hace 40 años atrás 45 y y mi y mi mamá me dijo vamos a New York porque tengo que a fulanito uno de los clientes eh tengo que hacerle unas transferencias ok y fuimos con tres cartas firmadas en blanco para hacer tres transferencias de un millón de dólares a tres cuentas distintas qué locura esa época mis ojos eran así porque a ver nosotros no teníamos un millón de dólares pero él sí tenía tenía varios millones entonces tenía que de una cuenta que estaba en el sitio en New York tenía que dividir en tres cuentas a distintas y mi madre con cartas firmadas en blanco porque no sabía qué era lo que tenían que redactar llegamos a la oficina del City Corp en New York qué impresionante y y lo interesante que te llevó a vos porque yo siempre quería que todas esas cosas yo las quería sí no por eso te digo fue muy muy de muy fuera de época otra que me pasó fuimos a Londres yo tendría doce doce años y estábamos con mi tía y fuimos a Piccadilly Circus te pongo en contexto que esto era antes de la época de Thatcher sí donde Piccadilly Circus era el centro mundial de la droga y extremo no o sea lo que hoy se está viendo en Filadelfia creo que es bueno era así pero en el Piccadilly Circus centro de Londres no hasta que vino la Thatcher hizo una limpieza fuerte bueno volviendo al tema era ver la degradación humana en su máxima expresión y mi tía le dijo a mi mamá ay que sé si no vea esto que sé si no vea esto y mi mamá dijo no que vea esto wow claro que bueno me acuerdo mirarla a mi tía mirarla a mi mamá y mirar eso y viste fue un aprendizaje de vida por eso te digo que mi vieja fue una mina viste muy muy revolucionaria para su época en vez de esconder y tapar y ponerte en una cosa en una burbuja ella quería que veas la vida la realidad y que no le tengas miedo no era se ve que tu mamá era como nosotros decimos fearless fearless en nuestro programa no y como habrá sido su mamá no sé si fue su mamá o fue ella que que tomó esa esa iniciativa no sé yo creo que la vida la llevó a esa situación porque mi abuela era una mujer estamos hablando nacida en el siglo 19 no es cierto que era una ama de casa muy fuerte muy strong pero pero o sea no era profesional de qué descendencia eran italianos españoles italianos y franceses italianos franceses pero mi abuelo esa época de vuelta no siglo 19 él tenía que tener el hijo mayor el hijo varón para que fuera el heredero y tuvo cinco hijas mujeres ah mirá sí entonces la única que estudió la única que se destacó fue la mayor porque había que elegir entonces la mayor tu mamá tu mamá era la mayor entonces mi mamá fue se mudó cuando tenía no sé 15 años a un pupilo a Buenos Aires sola vivió después entró a la universidad estudió sola y después años después ya siendo profesional trajo a mis abuelos de Entre Ríos a vivir a Buenos Aires por eso creo que la vida un poco la hizo así a él sí 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 porque era la mayor y tenía el mandato de ser el hijo varón que no había sido mirá claro y todo eso que ella vivió fue un modelo para vos te lo inculcó porque vos también tuviste experiencias súper no digo inusuales porque bueno no son tan inusuales como cuando las vivía tu mamá pero digo fuiste precursora de varias cosas bueno no sé si tanto no sé si tanto pero bueno sí tuve tuve un ejemplo en casa que que digamos que no era tan 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 común bueno me acuerdo que contaste que ella primero pensó que vos ibas a estar el tema de piano música o no o la artística no y que vos también sos ingeniera sí sí no sé porque ella adoraba el arte y entonces cuando yo era muy chiquita quería que estudiara piano que estudiara danza que estudiara pintura que estudiara la nena después dijo y estudió ingeniería sí 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 que quiere digamos los padres ven que son artistas y quieren dicen no pero la profesión de artista te vas a morir de hambre no sé yo tenés que estudiar una carrera más práctica donde conocís trabajo y en el caso de tu mamá dijo no primero pensó que por ir te iba a gustar más la parte de arte pero probaste y después te encontraste lo que era lo tuyo ¿no? sí sí totalmente ¿hasta qué edad te quedaste en tu casa? bueno esa es otra cuando yo cumplí los 18 años mis padres me dijeron no 18 no un poquito más de haber tenido 19 20 mis padres me dijeron si no me querían independizar es que era también en esa época eso te digo era una era una mujer fuera de la época fuera de la época y vos ¿qué pensaste en ese momento? pensaste que sí yo dije ay sí fantástico pero no puedo y bueno sin embargo ellos me ayudaron para que yo lo pudiera hacer en forma gradual tipo ayudarte con el alquiler de un departamento ayudarme con la vivienda como para que yo pudiera hacer gradualmente no me fui inmediatamente fue gradual porque de vuelta o sea y era un departamento que estaba a 10 cuadras de la casa de mis padres entonces yo iba y venía fue muy gradual sí ibas a lavar la ropa a comer te cocinaba o se juntaba los fines de semana es gradual es gradual es algo natural no forzado vas aprendiendo cómo ser independiente sin sentirte totalmente sola no tal cual no yo pregunto eso porque en Estados Unidos me comparo comparo con gente que conozco en Argentina que se quedan viviendo con los padres hasta que se reciben y algunos hasta después de recibirse se siguen quedando con los padres tienen trabajo todo pero no se quieren ir más hasta que por ahí se casan o algo así y o sea hay casos de gente que el chico que está el 27 28 sigue en la casa de sus padres esta es la película francesa esa que los padres se dan cuenta tienen un hijo el hijo tiene no sé 35 40 años no me acuerdo el nombre pero está muy buena la película que el hijo claro no hace nada en la casa la madre le cocina le lava la ropa le plancha todo hasta que en un momento se dan cuenta que el hijo estaba teniendo ingresos tenía dinero en bolsa además tenía dinero mucho mucho dinero mucho capital y que no aportaba nada entonces bueno ahí empieza de alguna manera la película de todas las tramas que hacen esos padres para echar al hijo de la casa tiene que hacer en vez de encargarlo directamente pero bueno es un tema cuál es la edad para que ya estén listos para vivir solos yo me fui a los 24 y no tenía ese problema de sentir que no tenía libertad pero eso yo creo que pasa Mariano perdón que de una opinión que es totalmente personal pero me parece que no pasa porque sea 18 19 20 o 24 sino lo que yo si veo mal es el tema de la cultura en Estados Unidos que hace que los chicos sientan de que no tienen opción pero vos lo sabrás mejor que yo me gusta me gusta esa perspectiva y está bueno parece que de alguna manera ellos no no tienen la opción de es como que quedan mal vistos para para su para la sociedad no no sé me parece no entonces por ahí porque si vos te sentías tus padres lo hablan con vos es un ejemplo de cómo hacerlo te gustaría cuando tenías 19 te gustaría ser independiente y como que es una charla y si vos te sentís me encantaría o lo vas haciendo gradualmente es muy diferente a sentirte tenés que hacerlo porque si no quedas mal visto y por ahí no tenés la madurez y tenés miedo extrañás y se sienten solos entonces ahí yo veo como que muchos empiezan a consumir mucho alcohol y drogas porque tienen mucha presión y se sienten no se sienten contenidos y apoyados entonces es diferente esa charla y por ahí te preguntan y vos 19 decís no todavía no estoy listo me gustaría esperar pero entonces ahí vos tenés la decisión de cuándo te sentís que lo puedes hacer y eso te da como decimos en inglés empower empowerment vos sentís ok me gustaría probar aparte probás y si y si ves que no te gusta sabes que tus padres te van a recibir de vuelta es una prueba muy distinto eso sí lo hice con mi hija a los 21 que también está 10 minutos está con el novio y la verdad que le está pasando muy bien está feliz pero también siente que si pierde el trabajo o pasa algo tiene la red descontente claro hasta que ella esté bien encaminada y después ya tenés que arreglártela como adulto pero sí yo siempre le digo a ellos porque mirá pasó algo con el tema de buscar el alquiler del departamento y ella se muda con otros dos chicos un amigo del novio el novio y no sabían cómo leer un contrato de alquiler y todo yo dije dame el alquiler yo te ayudo y los amigos de ella le decían tu papá va a leer te va a ayudar le decían abrazalo a tu papá abrazalo porque porque no podía creer los padres ellos decían vos tenés 18 arreglatela no me jodas no me moletes y eso es muy es muy duro es muy frío nuestras culturas latinas somos 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 claro y no no digo a veces no hay que decir que una mejor que otra pero yo lo estoy viviendo y veo que es muy duro cuando te tiran así afuera con la boca del león te tiran o te tiran la pileta o te hundís o nadás y eso es demasiado dramático muy lindas historias que has contado que vas a hacer ahora bueno así como te decía yo ahora me retiré después de un montón de años me acabo de retirar me acabo de retirar de desvincular de la compañía de hace tres semanas felicitaciones gracias fue muy lindo fue muy lindo lindo reconocimiento de parte de pares de parte de 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 colegas de superiores fue muy lindo muy lindo reconocimiento y la verdad que es como lo soñaba porque con toda esta pandemia veía que se venía el retiro y decía ¿y sabés qué? me van a saludar por teléfono ah claro y yo me lo imaginaba así sin embargo bueno ya salimos acá y no hay restricciones mayores entonces se pudo hacer una linda una reunión ¿qué hicieron? ¿en un restaurante? en un centro que hay de la compañía que está acá a 10 kilómetros se hizo un firewall muy lindo muy lindo y eran gente de tu departamento y de otros departamentos también sí sí pero contá o sea fue mejor además fue inesperado porque yo me esperaba que fuera solamente la gente de mi departamento y sin embargo invitaron a otros de otros departamentos que saben que me conocen porque bueno por eso te digo gente que conocí en otros lugares en Turquía en Argentina en México incluso gente que conocía de capaz las reuniones que se hacían una vez por año las reuniones internacionales que teníamos una vez por año acá en Suiza y nos veíamos una vez por año siempre acá y que de Rusia de Romania entonces mucha gente pensar que la mitad de mi vida me pasé la compañía ahora viene una nueva etapa me vuelvo a Barcelona ¿qué vas a hacer? tenés tu departamento acá en Suiza que lo alquilás y ya terminás acá te alquilo el departamento donde estoy sí me alquilo termina la alquilera ahora ¿cuándo? sí el 30 de junio y el 4 de julio ya estoy en Barcelona mirá qué grande y ya ¿sabés dónde vas a vivir en Barcelona? sí voy a estar cerquita de Sagrada Familia ah bien está muy lindo muy linda ubicación está lindo es un departamento bonito nada del otro mundo nada de lujo muy lindo y cerca de tu hijo cerca de mi hijo también que elegiste por esa razón elegiste Barcelona no en realidad sí bueno Barcelona me encanta yo me quería quedarme acá en Europa y de alguna manera elijo Barcelona porque empecé en el 2019 haciendo una inversión y en el 2021 hice la segunda que bueno ahora está en relación a lo que te quería contar y entonces empecé a conocer un poco los lugares me refiero a los barrios y el tipo de inversiones inmobiliarias que se pueden hacer y una de ellas es el departamento donde voy a vivir entonces está cerca de donde vive mi hijo está a unas 15 cuadras aproximadamente unas 15 cuadras de Sagrada Familia y unas 10 cuadras de lo de mi hijo aproximadamente es un triángulo no es tan grande tampoco pero está en la ciudad no sé si va a ser mi lugar final final porque porque yo soy más de mar a mí me gusta mucho el mar y me gustaría vivir sobre el mar directamente pero como esta propiedad que adquirí el año pasado está bien está lindo está bien ubicado me siento cómoda digo bueno por lo menos para para los primeros meses y o años me quedaré ahí y sé si estos nuevos proyectos están en nueva etapa nos contaste que que vas a ir con dos frentes por un lado la inversión inmobiliaria y que era esto que nos estabas contando recién porque un poco lo que aprendí a solita solita me refiero leyendo legislaciones interactuando con los bancos para averiguar ya en el 2019 dije bueno ok estoy dándoles frutos el año pasado no perdón el año pasado sí fin del año pasado le ayudé a un amigo de mi hijo a hacer una negociación de hipoteca y una negociación de compra y le salió también y me dice pero sí si vos tenés que dedicarte a esto pero pasa así con la gente que estamos preguntando a veces en una reunión a una chica le dijeron vos sos real vos tenés que ser azafata y ella me acuerdo a eso terminó sin azafata y luchó por dos años para ser azafata pero a veces vas sobre la experiencia así con tu hijo que haces algo nuevo y si esto está bueno me gusta y de repente haces una cosa un proyecto nuevo una esa es la idea tener ese ese enganche con el tema de la capacitación para y actuar un poco como coaching y también como intermediario para la relación con las financieras con las entidades financieras que no es fácil y en particular quisiera no meterme en lo que es solamente para para españoles para residentes fiscales españoles sino porque lo que está más jugoso a mi gusto a mi gusto es el tema de para extranjeros porque yo lo hice siendo extranjera porque yo lo hice teniendo ingresos en Suiza no siendo residente fiscal española sino siendo residente fiscal en Suiza como lograr una hipoteca inmobiliaria en España que bien entonces ya lo viviste entonces puedes aplicar y ese sería tu nicho exacto esa es la idea y bueno y aparte también un poco replicar lo que yo hacía ¿Hablas inglés y francés también o hablas inglés y español inglés italiano y español bien 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 porque si los clientes internacionales está bueno ¿Ya tenés la licencia o necesitas una licencia? No 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 en absoluto es una cuestión simplemente de coaching personal y no no es coaching psicológico empresarial llámale así personal no no necesitas licencias no es un coaching terapéutico que para eso sí necesitas licencias y después además lo que te estaba contando es que aparte de la parte de inversión inmobiliaria y un poco replicando lo que venía haciendo en la compañía es el tema de coordinación de estudios de factibilidad y coordinación de implementación de proyectos que en eso ya empecé ya estoy con uno que estoy empujando para para que estos chicos hagan una linda implementación lo más suave posible en corto plazo igual lleva tiempo ¿no? todas las implementaciones de proyectos llevan tiempo y los negocios nunca salen inmediatamente menos cuando son restrictivos en montos de inversión ¿no? estamos hablando que no son inversiones como la comunidad donde yo trabajaba que capaz tenías un budget de 10 millones de dólares acá capaz con suerte tenemos 50 mil entonces es muy distinto ¿no? la incursión en un negocio en un nicho en la creación de una marca y demás puede llevarte dos años sí pero está bueno el punto desde nuestra perspectiva es no importa lo que vas a empezar a hacer el tema es que te estás jubilando pero no es que vas a estar mirando televisión o no no me veo es probando algo nuevo probando algo nuevo que te interesa que te gusta y que nunca 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 es tarde para aprender cosas nuevas y probar y si si no funciona no funciona pero uno siempre para mí hay que hay que probar hay que probar cosas nuevas y a veces salen muchísimo mejor de lo que pensás y a veces fracasan pero por lo menos te animás a hacer eso así que eso eso también es muy linda muy linda historia que siempre se lo digo a mis hijos es en la adaptación o sea lograr a los cambios frente a cualquier cambio en lo personal en lo laboral ponerle mucha energía y empujar para hacer una adaptación rápida porque mi punto de vista esa adaptación cuanto más rápido sea a lo que sea a la cultura el idioma a las comidas al trabajo a nuevos compañeros a una nueva relación a lo que sea cuanto más rápido te adaptás todos los impactos externos que puedan ocurrir que siempre pasan se sienten son son cimbronazos más suaves que bueno o sea en vez de resistir el cambio y tratar de que de no cambiar viste que sea igual o mantener las cosas como son ir con con esa mentalidad de aceptar que las cosas están cambiando y adaptarse lo más rápido posible eso es lo que es mi verdad gracias por sumarte la verdad sos una genia y gracias por compartir todas tus experiencias y que se vengan muchos proyectos hermosos que triunfes en esta nueva etapa con todo gracias gracias a vos gracias Mariano nada pasé un momento súper lindo súper distendido de vuelta y muchísimas gracias me encantó nos vemos y mucha suerte dale gracias chau chicos chau 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 así concluye este episodio no te olvides de darnos like y suscribirte al canal para más episodios de Animate hasta la próxima